¿Te puedes enviar otro corrido inédito? Salud con patito, y vámonos pa' la sierra viejón No somos mafiosos, tampoco dinerosos Pero en la sierra la vida es tranquila Tréganse caballos, tréganse las motos Tréganse bucanas y también tequila Nos llegó el fin de semana Nos vamos a la playa, a una mini sabana No importa la ocasión, no vas en dirección Como rana salto yo, como dice el compatito No cargamos lujos, la cosa es sencilla Y entre menos fama, la vida es más tranquila A los semidiosos y a los que se fijan No olvides que el que pierde es aquel que tiene envidia Pero si pasa en la raya No crean que no hay medias, aquí son las agallas En cada situación, nos ponemos en acción Solo sabe Dios, lo que viene enseguida Los buenos amigos, para la lumbrecita Y las mujeres secas de sicarría En rancho lecalos, voy a la lomita En las cuatrimotos o en las roquitas Nos verán pintando huellas Abriendo las veredas, a ver a dónde llegan Con doble tracción, en caso de atorón Ahí viene un atajón El trabajo es duro, pero si es la vida Hay que echarle ganas y sacarme a la sortilla Madrecita linda, agradezame su gran Por darme luz y cuidarme con tu vida A mi padre y sus consejos Yo se lo agradezco, no se lo olvide viejo Hombre, yo seré como lo quiso usted Me despido, fue un placer Hasta el próximo corrido